Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C-Sharp y N-Ibernate usando el patrón de desarrollo MVC, modelo vista controlador creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en el video pasado en crear nuestro sitio web para la parte de vista pero allí se nos pasó algo que era el dejar el archivo web.config entonces para recuperar el archivo web.config vamos nuevamente a recrear esta capa que es la tercera capa vamos a eliminarla y vamos a agregarla a la solución lo vamos a agregar como un New Website escogemos aquí en Browse, navegamos acá en Crystal Reports no es, es en N-Ibernate en la parte de Foro y aquí tengo Foro View voy a eliminarlo, Foro View lo dejo aquí en Foro y le digo Open aquí me vengo y ahora sí le coloco el Slash y el Foro .View que sería entonces nuestra capa final bien, aquí tenemos la página default, eso lo vamos a eliminar dejamos simplemente appdata y al web.config lo borramos vamos a ir cerrando esto que pertenece a Foro Controller cnt hilos, cnt temas y el dataset y vamos a abrir el web.config aquí nos falta hacer la referencia y la comunicación que debe haber entre vista y controlador ok, ya que vista no se puede comunicar con modelo sin pasar por controlador entonces tenemos que añadir la referencia Foro Controlador lo marcamos y le damos OK él debería colocar aquí exactamente todos los Foro Controller y Foro Model dentro de la carpetita BIM bien, esto era lo que queríamos para recuperar lo que era nuestro sitio web que es donde vamos a trabajar en los próximos videos para desarrollar la parte del foro antes tenemos que hacer unas configuraciones aquí en el web.config esto lo vamos a colocar como vamos a colocarlo como el Set As Startup Project como el proyecto que va a iniciar ya que Foro.model no puede iniciar sino tiene que ser vista ok bien, aquí tengo un archivito que te voy a entregar que es el archivito este xml se llama web.config también yo lo voy a editar con el blog de notas y nos vamos a tomar esta parte de aquí adentro que es la configuración del N-Ivernate si lo copiamos y lo vamos a pegar acá debajo de Connection String dentro de configuraciones muy bien acá esto de Connection String vamos a ponerlo como comentario provisionalmente por aquí tenemos en la parte de la configuración tenemos acá en donde dice cadena el Connection String aquí donde coloque yo la parte cadena aquí va precisamente la cadena de conexión entonces vamos a hacer lo siguiente para colocar aquí la cadena de conexión vamos a abrir aquí a Foro vámonos a la parte de acá mira aquí donde dice Connection en las propiedades aquí vemos Data Source y vemos toda esta cadena que ves acá control C aquí va en el Connection String Password lógicamente tengo que colocarle aquí Welcome todo lo demás permanece igual sí entonces esa es la parte que necesitamos modificar en el WebConfig para que pueda aceptar el Enabernate muy bien entonces ya con esto finalizado con lo que tiene que ver con el WebConfig vamos ahora a comenzar el desarrollo de nuestro sitio como tal en un principio nosotros eliminamos a default y aunque vamos a crear nuevamente a default .aspx este es un default personalizado ok entonces para ello vamos a añadir un nuevo ítem y va a ser un ítem de sitemap y lo vamos a llamar así website map entonces ve lo que vamos a hacer aquí donde me dice sitemap node url yo le voy a colocar default .aspx aquí donde me dice title le voy a colocar inicio recuerda que los sitemap ya los vimos en los cursos previos en el curso de csharp .net práctico y en el curso de asp.net básico vamos a crear entonces el primer nodo que va a desprenderse del default aspx que va a ser temas .aspx aquí le pongo aquí le pongo descripción la dejo en blanco por último vamos a crear a nuevo hilo nuevo hilo .aspx y aquí le voy a colocar nuevo hilo muy bien entonces tenemos aquí nuestro sitemap entonces ves cibernauta a partir del video número 41 vamos a comenzar a crear cada una de nuestras páginas basadas en una plantilla vamos a crearla de una vez en este mismo video vamos a añadir un nuevo ítem y vamos a crear una master page a ver aquí arriba master page exactamente y la vamos a llamar plantilla ya entonces comenzaremos a trabajar con nuestra master page plantilla a partir del video número 31 de este curso te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el próximo video hasta entonces no 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 no